El palpadeo de las luchas que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las primas que alumbraron con su palio de retos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al brillador. La piedra calentó el recodido, tuya es su vida, tuyo es su creer. Bajo el burlón de las estrellas que con indiferencia hoy me voy a volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, la que hago en mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no hay nada, que no tendría nada. El aire en la sombra, la lluvia, que no podrá vivir. Con el alma derrata a tu dulce recuerdo, que llora otra vez. Tengo miedo de que encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de que encuentro con mi vida. Tengo miedo de que aprovecharse con mi vida. He conseguido miedo de las noches que con mi presidential que cre 있게 soñar. y aunque olvido que no destruye hayan bajado mi tierra y mi cielo cuando hay candida una creación milde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la fuente marchida la nieve del tiempo de arriba no me hiciera sentir que es un soplo de la vida que de veinte años no hay más nada que querría nada el alma que en la sombra te busca y te nombra y con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo traeré ¡Otra!